En el año del 2003, Hernando Barragán comenzó Wearing como su proyecto de maestría en el Instituto de Ibrea de Diseño Interactivo en Italia. El objetivo de la tesis era facilitar a los artistas y diseñadores trabajar con la electrónica, abstrayendo los detalles a menudo complicados de dicha materia, para que pudieran centrarse en sus propios objetivos. Máximo Banzi y Casei Reas, mejor conocido por su trabajo en el entorno de desarrollo Processing, fueron los supervisores de la tesis de Hernando Barragán por aquella época. El proyecto recibió mucha atención en el instituto y se utilizó para varios otros proyectos desde el año 2004 hasta el cierre de la escuela en 2005. Debido a su tesis, Hernando Barragán estaba orgulloso por graduarse con distinciones, el único en lograr esto en el instituto en el año del 2004. Posteriormente continuó con el desarrollo de Wearing mientras trabajaba en la Universidad de los Andes, Colombia, donde comenzó su carrera como instructor en diseño de interacción. ¿Pero qué era Wearing y por qué se creó? Se pueden responder estas preguntas si vemos más de cerca lo que proclama la tesis de Barragán, proclamaciones que no se deberían tomar a la ligera en el tema del Open Hardware si tomamos en cuenta que son del año 2003, dos años antes del lanzamiento de la placa Arduino. Las herramientas actuales de creación de prototipos para la electrónica y programación están dirigidas principalmente a audiencias de ingeniería, robótica y técnicos. Son difíciles de aprender y los lenguajes de programación están lejos de ser útiles en contextos fuera de la tecnología en específico. También se puede utilizar para enseñar y aprender programación de computadoras y creación de prototipos con electrónica. Y al juntar todos los ingredientes y dejar como resultados la tesis de Barragán, nos encontramos con lo siguiente. Importante no perder el foco, estos datos provienen de la tesis de Barragán del año 2003. 1. Entorno de desarrollo integrado simple, IDE, basado en el IDE Processing que se ejecuta en Windows, Mac y Linux para crear programas de software o bocetos con un editor simple. Para entender mejor el IDE, entorno de desarrollo sobre el cual se basó el proyecto de Barragán Wearing fue Processing. Si entramos al sitio web nos daremos cuenta que es el mismo que el supuesto team de Arduino terminó por adecuar por tercera vez. Es decir, Hernando Barragán tomó el proyecto de Processing Open Source para adecuarlo a sus necesidades y el team de Arduino tomó el IDE modificado y acabado de Barragán y lo volvió a modificar para obtener el IDE de Arduino ya con toda la funcionalidad lista. 2. Simple lenguaje o marco de programación para microcontroladores. En palabras fáciles, la síntesis en Arduino que funciona bajo el lenguaje C. 3. Integración completa de la cadena de herramientas. Transparente para el usuario. Es decir, la creación de la placa, la conexión al computador compatible con Windows, Linux y Mac y el lenguaje de programación de la placa. Todo listo y en armonía para que el usuario pudiera utilizarlo. 4. Bootloader para cargar programas fácilmente. 5. Monitor en serie para inspeccionar y enviar datos desde y hacia el microcontrolador. 6. Software de código abierto. 7. Diseños de hardware de código abierto basados en un microcontrolador AdMail. 8. Referencia completa en línea para los comandos y bibliotecas, ejemplos, tutoriales, foros y una muestra de proyectos realizados con Weeding. Pero veamos más a detalle sobre qué era el dichoso proyecto de Weeding de Hernando Barragán. ¿Cómo se creó Weeding? A través del documento de tesis es posible comprender el proceso de diseño que siguió considerables investigaciones y referencias a trabajos anteriores. Han servido de base para su trabajo. Para ilustrar rápidamente el proceso a continuación se proporcionan algunos puntos claves. El lenguaje. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen esos comandos y funciones de Arduino? Probablemente una de las cosas más distintivas y ampliamente conocida y utilizada hoy por los usuarios de Arduino en sus bocetos es el conjunto de comandos que Hernando creó como la definición del lenguaje para Weeding. Pin Mode, Digital Read, Digital Write, Analog Read, Analog Write, Delay, Millets, etc. La abstracción de los pines del microcontrolador como números fue sin duda una decisión importante posiblemente porque la síntaxis se definió antes de la implementación en cualquier plataforma de hardware. Todos los nombres y la síntaxis de los comandos del lenguaje fueron el resultado de un exhaustivo proceso de diseño que incluyó pruebas de usuario con los estudiantes, observación, análisis, ajuste e interacción. A medida que los prototipos de hardware el lenguaje también se desarrolló naturalmente no fue hasta después que se hizo el prototipo final que el lenguaje se volvió sólido y refinado. Si todavía tienes curiosidad sobre el proceso de diseño se detalla en el documento de tesis incluidas las etapas anteriores de nomenclatura y síntaxis de comandos que luego se descartaron. Veamos cuál fue el nacimiento de la placa Weeding dos años antes de Arduino. Desde el punto de vista de un diseñador esta fue probablemente la parte más difícil de abordar. Compró placas de evaluación de diferentes fabricantes de microcontroladores. Estos son algunos momentos clave en el diseño de hardware para Weeding. Prototipo 1. El primer prototipo de Weeding utilizó el microcontrolador Parallax Javelin Stamp. Era la opción natural ya que estaba programada en un subconjunto del lenguaje Java que ya estaba siendo utilizado por el IDE Processing en sus librerías. Como se describe en el documento de tesis en la página número 40 la compilación y vinculación y carga de los programas del usuario se basó en las herramientas patentadas de Parallax. Dado que Weeding se planificó como de software de código abierto, Javelin Stamp simplemente no era una opción viable. Prototipo 2. Para el segundo prototipo de hardware de Weeding se seleccionó el microcontrolador AT91R4008 basado en ARM de Admel que dio excelentes resultados. Se desarrollaron los primeros ejemplos de croquis y comenzaron las pruebas de nombres de comandos. Por ejemplo, PinkWrite solía ser el nombre de la hora omnipresente DigitalWrite. Prototipo 3. Los experimentos de prototipos anteriores condujeron al tachar prototipo donde el microcontrolador se redujo a uno todavía potente, pero con la posibilidad de jugar sin los requisitos de equipos especializados o periféricos adicionales a bordo. Barragán seleccionó el microcontrolador Atmel Atmega128 y compró una placa de evaluación Atmel STK500 con un zócalo especial para el Atmega128. Junto con el tercer prototipo la versión final del API fue aprobada y refinada. Se agregaron más ejemplos y escribió el primer ejemplo de parpadeo de LED que todavía se usa hoy como el primer boceto que un usuario ejecuta en una placa Arduino para aprender el entorno. Incluso se desarrollaron más ejemplos para admitir pantallas de cristal líquido, LCD, comunicación de puerto en serie, servomotores, etc. Incluso para interconectar la placa Wearing con el ID Processing a través de comunicación serial. Los detalles se pueden encontrar en la página 50 del documento de tesis. En marzo del 2004 se ordenaron y fabricaron 25 placas del circuito impreso de Wearing y fueron pagadas por IDI, el instituto donde realizaba su tesis Barragán. Soldó a mano estas 25 placas y comenzó a realizar pruebas de usabilidad con algunos de sus compañeros de clase en el instituto. Después de graduarse del instituto en 2004, Hernando Barragán se mudó de regreso a Colombia y comenzó a enseñar como instructor de diseño de interacción en la Universidad de los Andes. Mientras continuaba desarrollando Wearing, el Instituto de Ibrea de Diseño Interactivo en Italia decidió imprimir y ensamblar un lote de 100 tableros de Wearing para enseñar computación física a finales del 2004. Wilber Plank, un ex miembro de la facultad, le pidió a Máximo Bansi que enviara 10 de los tableros a Barragán para el uso en sus clases en Colombia. En el año del 2004, en el Instituto de Ibrea de Diseño Interactivo de Italia, se realizó el primer proyecto de electrónica basado en Wearing, el cual servía para preparar una sopa instantánea.